Y bueno, live Hola Hola A ver, comentanos cuánta gente va Habiendo Sí, sí va entrando gente Hola, hola Buenos días, estamos aquí un poco sobaos No sé si, un momento, ¿los escucháis bien? Porque es que estáis un poco lejos Y los pájaros Ya, tenéis que hablar un poco fuerte yo creo Para que os oiga mejor Pero, ¿los oyen o no os oyen? Sí, 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 bueno, de repente nadie dice nada Dicen hola Uy, qué bien, ¿nos oyen? Así estamos Sí, se oyen bien Qué bebeo, qué bebeo Ya somos casi 100 personas Qué guay Bueno, ¿cómo hacemos esto, María? Pues, perdona, primero yo creo que Tenemos que decir que oráis aquí Porque estas caras de desobados Son las seis y media de la mañana Nos acabamos de despertar Para hablar con vosotros O sea, literalmente hace diez minutos Pobrecitos que han salido de la cama Yo diría un poco menos Sí, diría dos minutos Pero bueno, es lo que hay, no hay otra Aquí estamos ¿Cómo va por Australia? Pues muy bien, va muy bien Sí, sí Bueno, descansando también un poco El tute que tenemos ahora mismo De este quemazón Porque los temas si venís Porque es bastante importante eso Sí, este sol no te pone morena Te quema Así que atentos con eso Vale, Marta Cuéntanos un poco El tema de estudios ¿Qué se puede estudiar aquí en Australia? Pues lo que quieras realmente Puedes estudiar inglés Puedes estudiar un curso profesional Como puede ser, por ejemplo Pues business O marketing Recursos humanos De hecho, puedes estudiar lo que quieras ¿Y qué es lo que los españoles O los latinos más estudian? Inglés Todo el mundo viene a aprender inglés Porque somos un poco Tenemos el inglés un poco oxidado Y todo el mundo aprovecha Para venir aquí A aprender O sea, estarse un añito o así Hacer un curso de seis meses normalmente Estudias por la mañana Trabajas por la tarde O estudias por la tarde Y trabajas por la mañana ¿Cómo llevas el inglés, Melo? Yo, bien, la verdad Sí ¿Cómo lo aprendiste? Es muy curioso Porque Melo no ha venido con Ossi Y tú a estudiar inglés No Muy mal, Melo Le digo a la gente Si vienen a estudiar inglés Creo que un refuerzo muy heavy Es verte películas y series en inglés Y no solo eso Sino que verlas con subtítulos en inglés Porque por norma Tú cuando ves una palabra leída Sabes lo que significa Gracias a las clases y tal Si no lo buscas Pero es que además así aprendes Como se pronuncia Entonces Desde pequeñita A mí me interesaba el tema Y veía padre de familia en inglés Y los simpson en inglés Entonces todo eso Pues me ha ayudado mucho Me comentan Que habláis un poquito más fuerte Que los pájaros ¿Qué es lo que están robando? Sí, sí Qué fuerte Quieren ser protagonista En el live Y yo no ¿Y tú? ¿Qué tal vas con el inglés? Pues bueno Voy a ir ahí Cada día mejor No, la verdad Que bastante mal Pero bueno Tengo que ir avanzando Pero de todas maneras Yo me vendré aquí tres meses Bueno, tres o seis O seis o nueve Depende de lo que me vaya haciendo falta Si son tres años Pues tres años Pero bueno Si alguien del live Si quiere venir conmigo Que me avise Que me vayan los mismos meses No digas eso Que se viene todo el mundo Todos juntos Pues claro Claro Claro, sí Muy bien Y hay que saber inglés Para venir o no Porque es la típica pregunta De no sé nada de inglés No sé decir nada ¿Puedo venir? Hay mucha gente que no sabe inglés Bueno, yo misma cuando llegué No hablaba nada de inglés O sea que para eso vienes Para aprender Y para eso vas a la escuela Con lo cual No, no hace falta saber Hay de todos los niveles Desde elementary que llaman O sea De gente que no sabe nada Hasta Hasta advance Y sacarte algún examen Así que puedes Puedes venir Con el nivel que quieras ¿Y el tema de la edad? ¿Desde qué edad podemos venir? ¿O si hay una edad máxima? Normalmente Nosotros tenemos mayores de edad A partir de 18 años Y no hay edad máxima Todo el mundo puede venir a estudiar Inglés ¿Y el tema trabajo ¿Cómo funciona? Así a modo general O sea ¿Quién puede trabajar? ¿Quién no? ¿Y qué tipos de trabajos Son más accesibles? Todo el mundo puede trabajar Con el visado estudiante 20 horas a la semana Y los trabajos que solemos encontrar Teniendo en cuenta Que no hablamos inglés Pues son trabajos bastante básicos Mucha gente viene Pues limpia Tiene babysitter O sea de canguros Nunca mejor dicho Mudanzas Camareros Trabajos muy básicos Si no hablas inglés Si hablas inglés Pues vas consiguiendo Trabajos un poquito mejores Pero si vienes con un nivel bajito Pues tienes que pillar lo que puedas ¿Y cuáles dirías que son las ciudades Que tienen más ofertas laborales? Las grandes Como Sydney Melbourne Brisbane O Perth Sí Yo diría que esas son las Las que La mejor O sea yo creo que la que es más fácil O la que tiene más oferta laboral ahora mismo Es Sydney Ok Sé que en los vídeos Y en los historísticos Habéis comentado que Australia es muy caro ¿Qué es lo que habéis encontrado más caro? La cerveza El alcohol Sí, sí El alcohol es bastante caro Sí Pero bueno En realidad Es que al contarlo en dólares Parece que también es mucho más caro Pero luego Sí, exacto Luego lo cambias A euros Y tampoco es tan 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 caro Bueno, es como el precio Todo el tiempo Es como el precio De una gran ciudad Al final Pero claro Ves los precios en dólares A Australian Y te asustas un poco Claro Luego lo conviertes Y dices Bueno ¿Por qué? Porque un Hacer más o menos La conversión De un euro a un dólar Ahora mismo está A 0,65 creo O sea Quiero decir A lo mejor Si ves una cerveza A 7 dólares Te asustas A 8 dólares Pero en realidad Son 4 o 5 ¿Sabes? Que a ver Que sigue siendo caro Sí, pero que tampoco Eso va mucho De los precios en España En el centro Sí Lo único malo Es que aquí Es verdad Que no puedes ir al súper Y encontrar una cerveza De lata Por 30 o 40 o 50 No sé lo que vale En España Hace mucho que no compro Ahí cerveza Pero Que si que tienes las latas Esas súper baratas A céntimos Aquí eso no existe Porque los impuestos Del alcohol Y el tabaco Son altísimos Claro Y me están preguntando El tema del alojamiento Que cómo funciona Pues depende De lo que busques Pero vamos Nosotros siempre Hay residencias De estudiantes Hay También puedes buscar De tu vida Buscar Casa compartida Eso es lo que suele hacer Todo el mundo Y familias El tema del alojamiento Aquí es bastante Bastante sencillo Si no eres muy Piqui Que digamos O sea que si buscas Algo muy muy específico Pues a lo mejor Te sale un poquito caro Pero si no Hay un montón Donde opciones de alojamiento ¿Dónde os habéis alojado Chicos vosotros? Pues En unas cuantas casas Sí En casas de la acción Sí ¿Y qué tal eso de compartir casa? Muy bien Muy bien La verdad que súper bien Bueno de hecho A mí me han contado historias Ayer estoy hablando con alguien También en la barbacoa Que me dijo Que estaba viviendo en un hostal Y que estaba genial Que estaba viviendo en una habitación Con dos personas más Y que no le cobraban nada Porque trabajaba Haciendo cosas para el hostal Sí Eso es muy típico de aquí también Lo hace mucha gente Para no pagar alojamiento Trabajas en el hostal Y te dan una cama Muy típico Me preguntan Marta ¿Cuál es nuestra diferenciación? Pues Yo creo que todavía Sigue siendo Y lo será que Son los colaboradores Que cuando llegues a Australia Estos pájaros Son muy escenas A ver Os calláis un poco Por favor Cuando llegues a Australia Imagínate que Aterrizas aquí Conoces YouTube Y te asignamos a una persona Concreta Por ejemplo Digamos que te vas a Sydney Y te asignamos a Sandra Entonces Sandra A las primeras 24-48 horas Pues te ayuda Queda contigo Te lleva al banco A abrir una cuenta bancaria Te lleva a comprar una tarjeta SIM de teléfono Te muestra un poco Cómo funciona el transporte público Cómo funciona el tema de alojamiento Y te ayuda O te orienta en temas laborales Pero no te busca trabajo Entonces En cada ciudad Tenemos a dos o tres personas Y siempre que llegues a Australia Pues estarás Al principio con alguien Que eso ayuda mucho Y eso todo esto es gratis O sea que está bien Sí, que además son majísimos Sí ¿Sí las habéis conocido? Sí, sí, sí O sea, os reivéis mucho ¿A quién habéis conocido? A Eli y a Sandra A Eli de Mali A Sandra Y luego Sonia Que está en Gold Coast Acá es verdad Sí, sí, buena gente Y Borja, ¿no? Ayer no sabía Borja Ah, Borja también Sí Borja también Sí, yo no lo conocía Borja no lo llegué a conocer No, no Me preguntan también El presupuesto que deben tener en cuenta A la hora de empezar un viaje Es complicado Es muy difícil Depende de los meses que se venga Depende de la ciudad a la que vaya Depende de donde quiera Si quiere una habitación individual O una habitación compartida Lo mejor eso es que escriban A través del formulario de la web Y entonces dependiendo del presupuesto que tenga Pues se le monta un viaje a otro Perfecto Y el trámite así rapidito Del visado de estudiante ¿Cómo sería? Se hace todo online Y se hace con una persona de Osoyoutube Con lo cual no tienes que hacer nada Una persona te guía Y te va diciendo exactamente Lo que tienes que hacer Con lo cual es súper fácil Perfecto Lo primero es elegir curso, ciudad Sí O sea, primero se hace un plan de estudios Dependiendo de eso Del presupuesto que tengas Y del nivel de inglés Se elige escuela Dependiendo del presupuesto Evidentemente Y luego Haces el enrollment Como se dice La inscripción al curso Y una vez tienes la inscripción Solicitamos el visado Y ya En cuanto tengas el visado Ya puedes comprar los vuelos Y volar Me pregunten O sea, exactamente nosotros ¿De qué nos encargamos? De todo Exactamente O sea, de todo Desde que contactas Hasta que te decimos Que escuelas Pues son las mejores Dependiendo de tu Budget En las ciudades Por ejemplo Si no sabes dónde ir Te recomendamos Dependiendo de lo que te gusta Lo que no te gusta Te ayudamos también Con la compra de vuelos El visado Todo el visado Te lo hacemos nosotros O sea, lo hacemos nosotros contigo O sea, no es que nosotros Te lo hagamos Sino que tú tienes que estar ahí También en el ordenador Para decirnos tus datos Y luego se te asigna el colaborador Que es la persona Que te recibirá en Australia ¿Cómo es más o menos la rutina del día a día? Chicos, fotos que la habéis vivido aquí un poco Contarnos ¿Cómo es aquí? Yo creo que depende mucho también del sitio Porque la rutina en Byron No va a ser la misma Sí, totalmente ¿Cuál crees que es la diferencia entre Byron y un pueblo así a grandes rasgos? Vamos Yo lo veo Yo veo la gente tranquilísima Sí, totalmente Es un poco más relax que la City O sea, la City es como muy Mucho jaleo Digamos, como si estuvieras de Madrid Y estuvieras en Barcelona Que en Barcelona tienes la costa Y ahí en Sydney Bueno, también tienes costa Y te puedes ir en un momento también Sí Pero no sé Ya se nota demasiado jaleo Todo esto En mi caso Estaría en algo como Byron Sí, Byron O Gold Coast También tenía buena pinza Sí, Gold Coast Debe estar bastante guay Pero sí, claro Todo depende Al final Si es una gran ciudad Pues vas a tener el ritmo De la gente corriendo Currando tan Byron, por ejemplo Es como mucho más relax También hay más opciones de trabajar Exacto Eso es un buen punto En la City hay mucho más opciones de trabajar Que en una zona costera Así como Byron Aquí es más difícil encontrar un trabajo Y en Sydney O sea, que si vas apurado de dinero Necesitas de verdad trabajar Nada más llegar Lo mejor es ir a una gran ciudad Claro Sí ¿Cuál es el...? Uh, me preguntan ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? Perdón ¿Qué tal Manly para vivir? Que habéis estado ahí? ¿Es Eli? Imaginaos ¿Eli estás ahí? ¿Estás ahí? Pues nada mal Hay 250 personas ya, ¿eh? O sea, podríais estar ahí Eh... Bueno, yo tengo unos amigos Que están viviendo en Manly Y que les encanta Manly Y a Eli también le encanta Manly Que es la colaboradora que conocimos Sí Y... no sé, ahí me gustaría la verdad también Al final sí, estás como un poquito más tranquilo Pero estás súper cerca de Sydney Entonces, tienes ahí también una opción que no es como Sydney como tal pero está justo al lado Y tienes la playita Sí Y surf, ¿no? La gente que necesita trabajar Pero que también necesita estar cerca de la ciudad porque necesita dinero y tal Es una buena opción Sí, es un poco como Barcelona y Chiches, ¿no? En plan... Sí Bueno, está más cerca, más líder de Sydney que de Chiches Pues he dado mi otra playita más cerca Sí, otra playita Sí, otra playita Eh... Hablamos un poco de la beca Que veo que no paran de preguntar cositas Eh... Una chuleta aquí Sí Cuéntanos un poco, Marta ¿Cuál es el premio de la beca? Que vamos a lanzar el 6 de febrero Que eso es en nada ¿En nada? ¿Cuántos días vivimos? ¿Hoy es 2? Ya, es que yo no lo sé tampoco 4 de febrero, en dos días ¿Qué no? ¿Hoy es 4? ¡Oh, es 4 allá! ¡Oh! ¡Ya llegó! Bueno, 3 para alguna gente que está viendo Claro, ellos están en el 3, la mayoría de los que están conectados Así que chicos, para vosotros quedan 3 días, para nosotros dos Eh... Pues... El premio son los vuelos de ida y vuelta Que está muy bien Bastante bien Joder Vuelos gratis Es... La misma furgo que... ¿Está? ¡Muy guay! Sí Con este furgo ¡Yuuu! ¡Muy guay! Sí Así que... ¡Muy guay! La beca Joder Vale Y... ¿Cuánto tiempo tendrán para participar? O sea, desde cuánto y hasta cuándo? Del 6 al 20 de febrero Es decir, empiezan los días para nosotros, en tres para la mayoría de vosotros Y tenéis, pues eso, 15 días para participar Y el 25 de febrero, es decir, 5 días después, eh... Se dirá, no sé, saldrá ganador Lo que incluye la beca es sólo lo que hemos dicho O sea, todos los gastos que no están en el premio No entra comida ni nada de esto Simplemente los vuelos, el curso, el seguro y la furgo Que no es poco Simplemente eso Solo eso ¿Vas a participar o qué? Sí, sí, sí Bueno, vaya, toda mi familia la voy a poner ahí, dale, dale, dale Muy bien Vamos a decir ahora un poco lo que tendrán que hacer los participantes para poder llevársela Pues tendrán que subir una foto en su perfil de Insta Y taggear, evidentemente, mencionarnos a OsiYouTube Ya que lo hemos dejado Y ponernos ahí un poco de... Y ponernos un hashtag De apoyo, claro Un poco de amor Y el hashtag beca OsiYouTube O sea, muy muy fácil Muy fácil Fácil y sencillo Vaya, el que no lo hagas porque no quieres Exacto Para un super beca A ver si hay alguna pregunta más A ver, te voy a hacer alguna a ti A mí no, a mí no me grabes A ver, ¿con quién has venido de acompañantes en este viaje? Dicen para qué fecha sería la beca O sea, tienen un año El ganador tiene un año para gastarla Exacto Un año El sorteo, o sea, será... Nos miraremos todas las participaciones Y Melo y Jonan junto con nosotros Elegiremos la que más nos guste Así que hay que ser un poco creativos Sí, exacto Sean creativos Sí, sí Eso sí, hay que ser mayor de 18 Que me están preguntando a la edad mínima Sí, claro Sí, hay que ser mayor de 18 Porque... Sí Porque bueno, hay que serlo Hay que serlo Eso sí, las cosas La vida es así Ah, y si después de la beca Os queréis caer más tiempo No pasa nada Porque se puede... Alargar el visado Sin ningún problema Exacto De hecho, casi todo el mundo Que ha ganado becas con nosotros Que hemos hecho ya como, no sé A lo mejor 10 o 12 o 15 No tengo ni idea, me lo estoy inventando Eh... Casi todo el mundo Yo creo que se ha quedado más tiempo Unos tres meses o seis meses Alargan Ya que tienen el billete de avión Pues aprovechan Sí, sí Ay mira, una pregunta sobre animales Insectos peligrosos Insectos peligrosos? Pues de momento no hemos... Vaya, no me han picado los mosquitos O sea que... No... A mí me han picado los mosquitos Pero... Yo estoy llena Bueno, la verdad es que... Una tarántula ahí Pero nada No, pero... ¿Qué habéis visto? Bueno, hemos visto... Unos tres meses Unos tres meses Unos tres meses Unos tres meses Insectos o animal Insectos o animal Insectos o animal Un gualabí Vimos el otro día también Eh... Cuando estuvimos en Manly Fuimos como al acantilado Eli ¿Te acuerdas? Nos dijo Mira para allá Y de repente vemos En los árboles Unas telarañas con arañas así Y ellas no son muy pequeñas Y luego dragones también Esos water dragons Que son preciosos Pero... Bueno, supongo que tendrías que vivir más tiempo Como para tener más experiencias Con algún insecto ¿No? Sí Porque el da un poco tiempo No te da tiempo De hecho hace... Bueno... En Navidad no fue Que abrimos el garaje Y teníamos una pitona Una pitona aquí Sí Muy grande Estuvimos jugando con ella No tanto 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 De repente y todavía no llegamos a eso. Me preguntan qué tipo de foto tienen que subir. Tienen que ser creativos, yo creo que no... ¿La temática viajera? Claro, de repente un libro en una playa, ¿no? Aquí un poco estoy relacionado con mar, con... En la playa o yo qué sé, algo que denote que te... Bueno, un koala, si tenéis por allí por España un koala, va a ver genial. Una pitón también, he jugado una pitón. Muy bien, a ver qué más preguntan por aquí. ¿Cuántos estaréis por Goldie? Pues fueron ayer a Gold Coast. ¿Qué tal? La barbaquía en el sur? Muy bien, el sur es súper bien, la verdad. Muy bien. Luego la barbaquía, muy bien también. Estuvimos ahí del Chile con mucha gente, muchos estudiantes de Ausis. Sí, sí, todos muy buenos. Guitarra. Sí, sí, qué gusto, por favor. Estuvimos tocando la guitarra tan a gusto. Estuvimos tocando, como si yo lo hubiera tocado. Me lo tocaba. No, no, fue muy guay. Como que todos son muy majos. Claro, como están aquí, en plan, dispuestos a conocer, o algunos vienen solo en tal, están todos súper abiertos. O sea, vas a hacer amigos así. Sí, sí, totalmente. Por eso no habría problema. Si sois pocos o fiables o de repente está como vergüenza conocer a gente. No os preocupéis. No os preocupéis porque vais a tener cero problema en conocer gente nueva. Me preguntan por los sueldos comparados con España. Bueno, te da tiempo a ahorrar, ¿no? O sea, depende mucho la hora. O sea, aquí se mira mucho, como son trabajos por horas, cuánto te pagan la hora. Depende del sitio, o sea, otra vez de la zona en la que estés, pero normalmente el salario mínimo, mínimo, que es raro también que te paguen el línea mínimo, creo que está ahora en 18 y medio la hora. Vale. Aquí, limpiando de camareros, tal. En Byron, por ejemplo, están entre 22 y 25 dólares la hora, fines de semana 30, incluso public holidays hasta 40 dólares. Qué bien. Sí. En Sydney, pues se paga un poquito mejor o un poquito peor, depende de dónde acabes. Pero también el alojamiento es más caro. Entonces, pues eso, yo calcularía unos 20, 22 dólares la hora, girando a lo que sería lo general. Muy bien. Chicos, me preguntan qué es lo que más os ha gustado de Australia, de momento. Jonan, cuéntanos. Lo que más nos ha gustado. Espera, espera, espera. Buena pregunta. De viaje, sí, sí. Me preguntan si Jonan me ha incluido en el premio. Bueno, quién sabe. Pues la verdad que yo me vengo en un momento, si ganáis, si no tengo problema. Muy bien. Eh, a ver, en realidad la ruta en bici ayer fue súper guay, fue ayer. Llevo un descontrol, madre mía. A ver, fue muy guay. Pero claro, es eso que si no te ves en el, o sea, si no estás haciéndolo, no lo haces. Si sabes lo que es previamente. A ver, que hicimos una ruta en bici, vaya. Que nos pensábamos que iban a ser 50 minutos y se acabaron siendo dos horas y medio. O sea, que nunca sabes las distancias aquí, eh. Que eso es cierto también. Engañan un poco. Sí, sí, engañan un poco las distancias. Con el calorcito. Uff, qué calor. Madre mía, por favor. Y hidrataros muchísimo, eh. Porque si no... Sí, sí, muchísima crema, mucho Shorter Sur. Es que daríais así. Si tuvierais que elegir entre lo que habéis visto de Gorkos, que es que ha sido muy poquito. Es que claro, no he visto tampoco. Sídney, Byron. O sea, que sois más de ciudad o de pueblo? Yo me vendría más a pueblo. Pero porque lo que vivo en España es ciudad. Entonces vendría algo como un cambio. Diferente. Yo, Maldi. Es que me gustó mucho Maldi. Es que Byron me encanta, pero sí que es verdad que me gusta mucho también tener la opción de poder irte al centro, cojerte el ferry, plantarte un momento allí. Hay mucha gente que le encanta a Byron para venir una semana de vacaciones, pero que le falta luego. Aquí hay poca actividad. Sí, claro. Yo de repente, pues que tienes tres días libres, pues te coges el avión y te vienes a Byron de repente. Sí, Maldi está muy bien. La verdad es que es como la opción como más completita, ¿no? ¿Y Bondi? ¿Estuvisteis, no? Sí, sí, sí. También, también. Es una zona muy famosa también. O sea, que van muchos estudiantes a Bondi a estudiar. Tenemos un par de escuelas ahí y va mucha gente. Pero me han dicho, y hace tiempo que no voy por ahí, pero me han dicho que está muy petado, ¿no? ¿Lo visteis muy petado? Hombre, había gente, pero es que es tan enorme. La playa que para que se pete realmente. Sí, pero sí. Sí, pero tampoco hemos visto un sitio muy, 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 muy... No. ¿No? Que hayamos dicho... Que hay mucha gente, lo que sea. Pero sí, Maldi yo creo que es una opción bien. Y Eli estará contenta porque dice que no va mucha gente ahí. Comparado con sus niños, con tal. Con cuidado, ¿no? Vamos a ir a Maldi. Vamos a ir a Maldi. Directo, vamos a ver a Eli. Ojalá Eli por aquí. ¡Viva Maldi! ¡Viva Maldi! Porque nadie está hablando inglés. Así que todos podéis participar. Sí. Ya últimas preguntas. Sí. A ver... ¿Guardaréis el directo? Sí. Esta la sé yo. En resumen rápido. Mejor lo miráis todo enterito. Para la gente que ha llegado tarde, ¿no? Sí. ¿Se puede encontrar trabajo desde España? No. No. Muy complicado. Muy complicado básicamente porque los trabajos, vuelvo a repetir, son bastante... Dependiendo del nivel de inglés básico. Y si tienes buen nivel de inglés igualmente tampoco. Vas a encontrar trabajo desde España. Hay mucha gente aquí buscando trabajo. O sea, tiene que ser presencial. Sí. Y aquí son muy de... De conocerte. De ver que sí. Vale. Dos últimas que me han gustado. Una es... Más o menos el precio del alojamiento. Y la segunda es... ¿Qué tipos de cursos VET hay? O sea, que se puede estudiar así de curso VET. Alojamiento depende, otra vez, del sitio, de la zona... De lo que pidas. Claro. Si quieres vivir en una zona súper cool de Sydney, pues te va a costar la habitación 350 dólares o 300. Si compartes o no. O sea, si dentro de... No solo compartir en una casa, sino compartir en una habitación. Hay mucha gente que comparte habitación para que les haga más barato. A lo mejor puedes pagar 200. ¿Sería a la semana? Sí. A la semana. Gracias. Sí. Importante. Sí, sí. Importante. Yo no tengo interiorizado el tema de las semanas, pero es verdad. Allí en España o en Latinoamérica yo creo que todo el mundo paga por meses. Aquí se paga todo por semanas. Tener en cuenta que 200 dólares... Sé que hay muchos españoles en cuanto a pesos y colombianos, italianos y tanto. 200 dólares no son 200 euros. ¿Vale? Hacer la conversión porque luego la gente se asusta y es bastante menos. Pero por ejemplo aquí en Byron ahora no hay ninguna habitación individual por menos de 250 dólares. Seguro. El tema de vivir solo en un apartamento que mucha gente lo pide es impertinable. No. No, no, no. No es una opción. Vas a pagar pues 400, 500 dólares, pero no solo eso. Es que no te la van a alquilar como estudiante. Aquí es difícil que te alquilen una casa para ti. Y pues Melbourne y Brisbane más o menos están por el precio un poquito más bajitos que Sidney. Igas por 200, podrías encontrar una habitación. Y Perth también vuelve a ser un poco cara, como 250 o así. La más cara Sidney, pero también es verdad que son los salarios más altos y más oportunidades laborales. Con lo cual se compensa ahí. ¿Tema Bet? Tema Bet pues es que hay de todo. O sea, puedes estudiar desde marketing, business, para hacer temas con niños, temas de psicología, recursos humanos. Fitness también. Fitness, deporte, surf. Yo sé que Jonan tiene un aumento. Totalmente. Instructores de humanismo. Instructores de humanismo. Instructores de humanismo. Hay... Es que es... Es que es... Me lo haría... Canto. Hay... Hay... Hay baile. O sea, hay dance. The dance factory. Hay de... Perfecto para la gira. Hay de todo. Hay de todo. De temas de... Como de animales. No veterinaria como tal. Son estudios profesionales un poco más... O sea, son undergraduate que se llama. Es decir, por debajo de una carrera. Es como una formación profesional. Sí. A lo mejor es para asistente veterinario. O sea, hay de todo. Ya. De todo. Lo que pasa es que, evidentemente, como sabéis, estudiar en Australia realmente tampoco es tan barato, ¿no? Dependiendo del curso, si es muy específico, pues te sale un poquito más caro. Perfecto. Pues... Nada. Voy a decir... Todas las dudas que tenéis, ¿vale? Que son muchísimas. Podéis entrar en nuestro blog en la web. Y ahí hay muchas dudas resueltas, ¿vale? Y si no, también nos podéis escribir. Marta, ¿nos das el correo? Eh... ¿En general? Sí. O que vaya a través de la web, mejor. Claro. A través de la web. En el formulario de contacto. Pueden dejar ahí todas las dudas. Claro. Y si no, a hello barroba youtubeproject.com, ¿no? Perfecto. Pues nada, chicos. Me dicen que nos mandéis un montón de besos. Saludos. Porque están todos súper emocionados de tenerlos aquí en directo. Así que... Besitos. A ver, juntaros así. Que no se ve nada. Ay... Chao. Chao, chao. Adiós. Que vaya bien. Que vaya bien. Ganadla. Tú imaginas. Participad. Participad. Ay, no sé cómo se para aquí. Yuh. 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 Se guarda solo. Yuh. Yuh.